Hola, soy Carla Jaramillo, deportista de alto rendimiento en marcha atlética. Bueno, yo inicié a los cuatro años en la escuela Tarquino Jaramillo con mi profe Jovan Delgado. Empezamos algo muy recreativo, empezamos corriendo, haciendo saltos, realizando ejercicios de coordinación. Como docente conocí a Carla Jaramillo en una escuela donde ella estudiaba. Ella estaba en Jardín, me acuerdo, era una niña muy pequeña, tenía 5 o 6 años, entrenaba a su hermana y comenzó a hacer la práctica deportiva. Pero a esas edades los niños trabajamos bastante lo que era coordinación, trabajo de flexibilidad, elasticidad y nada más. Siento que no he cambiado mucho, siempre fui muy soñadora, realmente muy carismática, muy alegre, muy optimista ante cualquier situación. Hay que mencionar que yo nací con luxación de cadera y con pie plano, entonces era un poquito difícil soñar en que iba a ser un atleta profesional o de esa manera. Sin embargo, mi profe, mis papás, siempre me acompañaron en ese sueño. Al principio Carla utilizaba, me acuerdo, zapatos ortopédicos, unos fierritos a los lados de las piernas. ¿Por qué? Porque ella nació con luxación de cadera. Entonces era bien difícil ver una niña que pueda llegar al alto nivel, al alto rendimiento como ahora está ella. Y para nosotros, sinceramente, es una gran satisfacción y alegría verle como Carla ha salido adelante. Bueno, me gustan mucho los animales. Él se llama Francis. ¿Tú les pones los nombres? Sí. Me gustan los perros, los gatitos, los conejos. He tenido, hasta tuve de mascota un puerquito, un chío. Me encantan los animales porque realmente son muy, su amor es muy sincero hacia nosotros los humanos. Entonces me encanta, me encanta tener siempre los animalitos conmigo. Y no nos equivocamos cuando nosotros confiamos bastante en formar a Carla Jaramillo. Carla Jaramillo es una deportista muy perseverante, sobre todo, no se rinde fácilmente. Y eso es bueno dentro de un deportista. ¿Por qué? Porque el rato de la competencia ella le pone toda esa fuerza, esa gran voluntad y esa disciplina de pelear por algo. Siempre trata de conseguir sus sueños y hasta ahora lo va logrando de a poco. A ver, Copa Panamericana de Marcha. Ay, esta también es muy importante para mí. Esta ganamos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México. Es muy importante para mí esta competencia. ¿Por qué? Porque antes de ir a este campeonato, aquí en el Nacional de Marcha, clasificatorio para ir acá, me descalificaron. Entonces no clasifiqué. Y mi profe, mi profe, la Federación de Imabura, me ayudaron para que viaje allá. Esta es muy bonita. ¿A mi profe? Es de un nacional, pero eso fue en Chimborazo, en los Juegos Juveniles, en el 2013. Pero es muy bonita. Este es un trofeito del Mundial de Marcha en Muscate, 2022, este año. Y ganamos por equipos. Yo quedé séptima. Y este fue el trofeito. Y es muy bonito. Este sí me ha impactado. Bueno, atrás de ese camioncito, ahí nos reuníamos. Siempre. A las tres, tres y media. Y había bastantes muchachos. El profe entrenaba cerca de 50 niños. Por eso esta pista me trae bastantes recuerdos. Muy bonitos. Porque en un entrenamiento, más o menos, ¿qué tendría unos nueve, diez años? Terminaba de entrenar y me acosté en las hierbitas. Y todavía están hierbas. Y pasó justo un avión. Le dije, profe, le dije, algún día nos vamos a ir a Juegos Olímpicos. Y el profe dijo, sí, tienes que entrenar, tienes que soñar, pero con los pies en la tierra. Porque esa es una meta bien grande. En el inicio, en la partida, cuando se ve el letrero grande, los aros olímpicos, se tiene un sentimiento de bastante nostalgia. Porque vi mi vida pasar en un minuto. Cuando era niña, cuando solo era un sueño, cuando era solo un pensamiento y de pronto cerrar los ojos a abrir y estar ahí. Me sentía muy nerviosa, tenía nervios. Salí entre las últimas, estaba angustiada, tenía nervios. Muchos sentimientos encontrados. Nosotros aquí normalmente entrenamos y hacemos algunas repeticiones corriendo. Y es un lugar muy bonito. Personalmente me gusta mucho, ya que desde ese lugar se puede ver toda la ciudad de Ibarra. Bueno, realmente es un poquito complicado, pero es cuestión de organizarme, ya que tengo a mi hijo, que tiene cuatro o cinco años. Ya va por los cinco años, entonces va a la escuela. También estudio y entreno. Entonces realmente es cuestión de organizarme bien los tiempos para poder alcanzar todo. Yo siempre he dicho que el deporte nos hace personas de bien y personas disciplinadas. Nos forza a ser muy responsables y puntuales en lo que hacemos. Y eso realmente hace que nos lleve al éxito. Mis proyecciones es en el ámbito deportivo, seguir entrenando, yendo a Juegos Olímpicos. Espero estar entre las diez mejores del mundo en las próximas Olimpiadas. Si es entre las cinco, mejor. El sueño es tener alguna medalla. Espero que con esfuerzo y sacrificio podamos sacar algún día. En el ámbito de madre, espero seguir siendo como soy, amorosa, cariñosa, perseverante con mi hijo, creando un gran ser humano para la sociedad. En mi ámbito profesional, espero culminar mi carrera como trabajadora social, seguir una maestría, y eso es realmente lo que en verdad me hace feliz, seguir marchando. Crisfe. Crecemos juntos.